La consejera política de la Unión Europea, Jessica Hedin, fue la encargada de instalar oficialmente la Cátedra Internacional y Multicultural en las Unidades Tecnológicas de Santander, un espacio creado para contribuir al relacionamiento con la cultura, academia y avances del mundo moderno. Yo he contado a los participantes en esta cátedra importante las relaciones que tiene y que lleva la Unión Europea con Colombia, que son relaciones muy amplias y que cobre todas las materias de desarrollo, pero también cooperación académica, una relación muy fuerte política y también en cooperación. A la primera sesión dedicada a la Unión Europea, Historia, Cultura y Desarrollo, asistieron actores académicos y sociales de la institución y la ciudad. Hay mucho interés de los países europeos para seguir con inversión, pero también para fortalecer la cooperación académica. Se mira mucho a Bucaramanga como una capital con mucha inversión en sostenibilidad. Y por eso yo estoy aquí representando a la delegación y a los 28 países países europeos para mostrar nuestro interés profundo para la región. La diplomática GEDIN resaltó el reconocimiento que Bucaramanga tiene en los círculos multilaterales e internacionales a través de iniciativas académicas como las planteadas por las Unidades Tecnológicas de Santander. Estamos muy contentos de haber recibido esta invitación y la oportunidad de hablar directamente con el rector, con el jefe de Relaciones Internacionales y con los estudiantes.